Por ejemplo, en doble fila, no avanza, parado, no es parada, está esperando. ¿Qué espera? ¿Quién sabe? Vecinas y vecinos del barrio de San Roque expusieron el tráfico que se genera sobre la segunda sur de Tuxtla Gutiérrez. El centro es una parte muy importante de Tuxtla Gutiérrez. Y más que nada, entre esa importancia del barrio, del centro, está el barrio de San Roque. Pero ahorita tenemos una gran problemática, que es la cuestión vial. Entonces, se satura. Sabemos que la secundaria es una gran escuela, donde todos quieren venir a estudiar a esta escuela. Qué bueno que está aquí en el barrio, porque también eso es muy importante para nosotros como sanroqueños. Pero también tenemos que ordenarnos todos, entre ciudadanos, padres de familia de la escuela. No solo es el tema de la escuela secundaria. En este año, el transporte público que proviene de Chiapa de Corzo se quedó sin paradas, lo que ha ocasionado que esta calle sea ocupada por los transportistas. Y justo es en este tramo donde se ponen a bajar pasaje, se quedan 5 minutos, 10 minutos, así como ese colectivo, esperando muchas veces en doble fila, ni siquiera están bien estacionados. Sí, también ahorita la problemática de ellos, que entendemos que ellos quieren llevar el pan de cada día a su casa, porque esa es su forma de vivir, pero vamos a lo mismo. Necesitamos tener un orden y tenemos que sentarnos bien a ordenarnos, tanto ciudadanos como transportistas, como vecinos. Entonces, no hay señalamientos de paradas. Hicieron notable la falta de señalamientos y de personal de apoyo de tránsito, quienes podrían apoyar en las zonas en las que el tráfico se vuelve lento, en la zona de afluencia de alumnos. Entonces, necesitamos señalamientos también, necesitamos más que nada un orden, porque si no se nos va a salir de las manos. Entonces, imagínense si hay un imprevisto de que tengan que entrar una ambulancia o bomberos, como ha pasado de la parte del mercado que ha habido incendios. Entonces, ¿cómo vamos a meter una ambulancia? ¿Cómo vamos a meter un grupo de bomberos? Y esperan una solución de parte de las autoridades competentes. En materia de movilidad, los vecinos y vecinas están dispuestos a cooperar y hacer propuestas que crean convenientes. A veces en la hora pico donde está sobrecargada la vialidad, ustedes van a ver pleitos a la de greña, todo groserías y todo. ¿Por qué? Porque todos queremos llegar a nuestro destino a tiempo. Pero si tenemos un tapón de vialidad, pues eso no va a poder ser. Entonces, me gustaría que nos sentáramos bien a platicar con la gente que de alguna manera dirige esta cuestión vial para que nosotros le podamos decir, la gente que vive aquí, ponernos de acuerdo y poderles decir qué plan podría funcionar. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomini.